y el otro le hacía y vos después le decías ¿dónde está el chupete? nunca sabía pero bueno, el que te avisa no funciona me sacó un mechón el que avisa no traiciona en el honor de contarlos cuando dijiste que era que había ganado tu la plata cuando sube ir a bailar y ella te pita ahalbenta porque un billón de cosas ¡ No me contó el mundo un montón de años ¿Que lo que había hecho? Sí Estaba generoso Sí, aparte le convidaba todo el mundo Claro, era generoso el chico No, no es bueno Si, ¿que nos envolvieron el con? No, nunca más Ahora es, ¿que es? Me tiene que ver en casa a mí ¿Dónde tienes? ¿Vividora? Hola, hola No, 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 no Estamos menos mal en ti Sobre todo el mundo Porque las historias ahora ¿Vos sabés que varias veces le pusieron diablos en el oído? Y lo operaron varias veces a él y lo llevaban para el quirófano y él, claro, tan amigo era del doctor, del cirujano y de la anestesista y vos no sabés, era una coda entre los tres con las enfermeras adentro hay dosis hay dosis Gracias.